Los viajeros. Misión 17. Vamos a ver que nos espera en el gran final de Dawn of Warpres. El altar de las lamentaciones. Misión 17. Los viajeros. Los viajeros se unen e intentan resistir hasta el final ante el príncipe de la tormenta. Wow. Ok. Esa cosita aquí en la guerra. Ya he matado demonios de Korn antes. Ah, ya los mató a uno. A un príncipe de Korn. No creo que sea demasiado problema matar a otro. El vacío. Ok, estamos en el vacío. No, hermanos Bloodravens. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis hermanos? Bien. Nunca cambia el Gorguts. El palito puntiagudo. ¿Eh? ¿Por quién? ¿Qué chingados escribes? Ah, sí. Relic. Ok. Bueno. Eh... Ok. Hay que luchar contra el demonio y matarlo. No. Mocos. ¡Perfecto! Tendremos que movernos para allá, me imagino, en algún momento. Perfecto. Ok. 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 ¿Por qué quieren matar tanto a Maka? Dejen a Maka en paz. Dejen a Maka en paz. ¡Vamos, dejen! Tiene un ataque Perfecto No creo que funcione asi Ok, tal vez si funcione asi Ok, corre 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 Come back Bien Podemos seguirlo estuneando Vamos ¿Donde vas? Cobarde Ok, vamos Vamos entonces por la fuente Espero que haya otras cosas para curar más allá abajo Porque No creo que llegue el tiempo para evitar que se cubre al 100% Que idiota me estoy viendo Perfecto Perfecto Ya se curó al 100% Maldito bastardo ¿Por qué no disparaba rápido cuando yo? ¿Por qué no disparaba rápido cuando yo? Bien Bien Por menos Si, pero yo quería cuidarme, había un paquetito de vida ahí Bueno, me queda este Puedo curar a Gorguts Y seguir avanzando Y seguir avanzando Y seguir avanzando Ok Esto es Gabriel Y totalmente Tengo que ir Creo que Quiero asegurarme de que el ldombrador se sienta Quiero Ese Esto no podría ser Ya se ve cómo no sería Esa Quiero Que chingados me subí hasta allá arriba ¿qué hace las ángelos? ok Ya casi llegamos, pero yo quiero curarme primero. Perfecto. Hay algo por acá abajo, pero quién sabe que sea todavía no todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Bien, bien, bien. Todo lo que tienen, pinches demonios. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué? A ver ahí vamos a estar. No mames, Maca, corre, 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 Maca, corre, las putas cosas como dan lata. No, 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 no. ¿Cómo dan lata a esos tanques enemigos? Son lo peor. Perfecto. Bien. Vamos, ¿qué más tienes? Ya me mandaste un tanque. ¿Qué más me vas a mandar? Ok, tú mismo. Déjame ver. Déjame adivinar. De nuevo te voy a bajar la vida. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡No te voy a bajar! ¡Mi hammer me romper! ¡Sing up! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos enemigos se desplazan en el camino! ¡Aquí está en el camino! ¡No! 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 No sé por qué estoy haciendo esto. Es obvio que una vez que lo baje a 5000 de nuevo, va a volver a irse para allá. Voy a tener que volver a bajarle toda la vida. ¡Vamos a ir! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde va? El aquí en medio. Está ahí lejos todo. ¡Deja de huir, maldito cobarde! Ahí se va de nuevo. Va a volver a regenerar su vida entera. Eso fue completamente innecesario. Ok, vamos. Vamos. Ataquen la fuente. Ataquen la fuente. ¡Atención! A simple matter for seven. ¡Atención! 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 ¡Dé! ¡Dos! 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 ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¿Dónde vas? Acá. Ok. ¿Por qué no está utilizando eso? Bien. ¿Por algún motivo Gorgus tiene un retraso en su habilidad? ¡Buen golpe! 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 ¿Por algún motivo el Pulumense bajó de repente? Ok. Pégale a la fuente Ok, cuidado, esconde el fuego Mientras yo estoy distraído con esto, este cabrón me bombardea desde allá Mames, Gorgut Este puto ataque es lo peor Tenemos que regresar ahora a curarnos Ya no tengo más Ese pinche ataque, que lata da Y es que estas unidades son demasiado lentas para esquivarlo Sobre todo a esta distancia Uy, es imposible Algunas de las animaciones están buggeadas como gran Que ni siquiera puedo atacarlo 10 segundos para que regrese Gorgut Perfecto Ahí va Ataca la fuente Ataca la fuente Que nos le están pegando Pégale a la puta fuente Dios mío Dios, que molesto Que molesto, eh Esto pudo haber sido mucho más épico Si no fuera por lo molesto que es Que es esa cuestión O sea Ataques donde no puedo atacar Porque por lo visto Voy a matar a esta enseguida Déjame adivinar Ahora se va a curar Como íbamos diciendo O sea Es súper frustrante Porque hay algunas animaciones Que obviamente están mal Y digamos Esta mecánica no hace la La pelea más difícil La hace más larga Que no es necesariamente más difícil Y eso es Vaya Lo que puede ser una pelea súper épica Se vuelve Media sosa y aburrida Porque tengo que estar Este Destruyendo una y otra vez El pinche jarroncito Y zigzagueando Una y otra vez Para poder acercarme Y poder golpearlo Y llega un punto En el que ya no puedo esquivarlo Vamos Tú ni siquiera estás aquí Ángelos Vamos con el hecho De que la animación De Gorgos Luego no funcione bien Finalmente Ponería Gabriel al final Pero Finalmente Una lástima Esta pelea Pudo haber sido épica Pero se volvió Aburrida y sosa Hace 30 minutos La segunda fase Es completamente innecesaria Estar Teniendo que ir A destruir una y otra vez El jarron Es innecesario Hubiera estado perfecto La primera fase Nada más La primera parte De la pelea Y la segunda parte De la pelea Pero en fin Los jefes De Dawn of War 2 Son mucho mejores Sin duda Adiós Maka Adiós Angelos ¿Y quién se quedó Con el palito puntiagudo? Claro que fue Gorgos Nunca cambias Gorgos Nunca cambias Y eso fue todo Por lo visto Debo decir Que esta ha sido Una tremenda decepción De videojuego For Honor Fue quizás La primera decepción De este año En mi opinión Pero no estuvo Ni de cerca Al nivel De esta decepción Que tuve Como ya dije En alguna ocasión No jugué El primer Dawn of War Pero si jugué El segundo Y debo decir Que es uno De mis videojuegos Favoritos Me encanta Dawn of War 2 Lo he pasado Tres o cuatro veces Me encanta Es un genial Videojuego Esto no está Ni medianamente A los talones De cerca De Dawn of War 2 Y aun Comparándolo Con otros videojuegos De estrategia También se queda Cortísimo Lo comparas Con Starcraft 2 Y no 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 está Ni medianamente Cerca del nivel De la campaña De Starcraft 2 Y eso que yo tengo Y he criticado Mucho El pésimo trabajo De la historia Que hizo Blizzard Con Starcraft 2 Y aun así Siento que es mejor Que esto Esto ha sido una Vaya Es una decepción Remena Tiene algunos Momentos chidos Como esa misión Del duelo De titanes Estuvo chingona Tiene algunos Momentos bastante Épicos Como digo Los videos Y las animaciones Están muy chingonas Me gustan mucho El estilo de animación Que utilizaron Pero es que Como campaña Las misiones Son súper genéricas Son súper aburridas Son largas Y no No son cuestión De que son largas Y difíciles Porque Sino que son Largas Porque tienes que Porque La obtención De recursos Es súper lenta Porque las unidades Tardan un chingo En construirse Porque La velocidad De movimiento Es súper lenta Porque tienes Que estar Atacando Y regresando Una y otra vez A tu base Para recuperar Unidades Es Es aburridísimo La verdad Es una Pésima campaña La historia Está más o menos Bien Hay momentos chidos Me gusta mucho La historia De los Blood Ravens Este Como siempre Los inquisidores Terminan siendo Los pendejos De la historia Porque los inquisidores Como todos sabemos Los inquisidores Nunca Hacen nada bien Azenhor y Ravenor Se están retorciendo En sus tumbas Probablemente Si es que Están muertos Los Eldar Como siempre Por algún motivo Deciden matarse Unos a otros A pesar de Que saben muy bien Que su raza Está al borde De la extinción Y que no No tienen Tiempo Ni los números Para estar Con Peleas internas El mejor personaje Sin lugar a dudas Es Gorguts Gorguts Mola Mola un chico También me molesta Un poco Que no sepamos Que pasó al final Con algunas De las personas Digamos Si Baltasar murió Pero digamos Solaria sobrevivió No Este Sobrevivió Llora Mormont Llora Digo Esos de Juegos de Tronos Que ya empieza Esta semana De nuevo Eso es algo bueno No Pero Ay ya se me olvida El nombre Del puto Psykar El punto Es que No se si sobreviveran O no Los compañeros De algunos De estos De estos personajes No se si murieron Con la explosión Del planeta No se porque Chingados Exploto el planeta Cuando Ok Por muy poderosa Que sea una nave Del imperio No creo que sea Lo suficientemente Poderosa Para explotar Un planeta entero Cuando se estrella Con uno Encima un planeta Tan enorme Como este Porque Vimos ese planeta Es un planeta Enorme A que no era Enorme Y en fin Al final de cuentas Mi casa Principal Es el gameplay El gameplay No No es divertido No No es Medianamente Tan entretenido Como debería de ser Y creo que Esta misión final Lo termina Termina Siendo un micro universo De todos los problemas Con el resto del juego Una idea Interesante Porque la idea De pelear Contra un demonio Con tus tres unidades Muy al estilo De Dawn of War 2 Es súper interesante Súper divertido La idea me gustó Al principio Porque como digo Era como Dawn of War 2 Y las peleas Y las peleas contra los jefes En Dawn of War 2 Siempre Siempre Se sintian Épicas Y divertidas Y difíciles Esta pelea No se sintió Se sintió Épica Al principio Pero después Se sintió Súper aburrida ¿Cuál fue? ¿Por qué chingados? Tengo que Básicamente Tengo que derrotar El mismo demonio En tres ocasiones Distinta La primera fase Que regresa Ok Eso lo entiendo La que me parece Súper innecesaria Fue la segunda fase No se que chingados Metieron esa fase ahí Hola Necrons ¿Cómo están? Bueno Por lo menos Parece que van a incluir A los Necrons Después Pero bueno Como iba diciendo O sea Esa segunda misión Como ven Es un micro universo De lo que está mal Es una buena idea Que la alargan demasiado Y que se La alargan tanto Que deja de ser divertida La segunda fase Es completamente innecesaria El hecho de que De que el jefe El demonio Este constantemente Saltando de un lado Para otro Para otro Para otro Y no te deje pegarle Lo hace todavía más largo Y todavía más innecesario Y pues Simplemente eso O sea Es una idea Que se vuelve aburrida Y es decepcionante Es decepcionante Porque tenían Todo 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 Lo necesario Para hacer algo Genial Y divertido Ok Los juegos De estrategia Últimamente Han estado En declive Desde hace años Que están en declive Command & Conquer Desapareció hace años No hemos vuelto A saber nada De Command & Conquer EA lo enterró Gracias EA Este Starcraft 2 Era Es el último Gran bastión De lo que son Los juegos de estrategia En tiempo real Este Están buscando Revivir el interés En Corea del Sur Con el remaster De Brood War Pero fuera De lo que es Starcraft No ha habido Ningún otro Competidor Realmente serio En lo que es Juegos de estrategia Estuvo Grey Goo Grey Goo es interesante Pero tampoco Despegó demasiado Está La Remasterización Day of Empire 2 Pero tampoco Ha Pegado tanto Más allá Del factor De nostalgia Y Relic Tenía una Oportunidad Grandísima Aquí con Dawn of War 3 Especialmente Considerando el Pedigree Que tienen Dawn of War 1 Y Dawn of War 2 Y lo desperdiciaron Lo desperdiciaron Completamente Al hacer un juego De estrategia Vaya No sé Cómo sería El multijugador Porque no juego Multijugador A lo mejor El multijugador Es muy divertido Y espero que lo sea Pero en cuestión De campaña Ha sido una campaña Mediocre Una campaña Con una historia Me Algunos personajes Chidos Pero de ahí en fuera Me Este Y con un gameplay Pues Mediocre 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 Básicamente Este ha sido El puebla De la franja De los videojuegos Y lo digo Siendo yo Que le voy al puebla Imagínense Bueno chicos y chicas Eso es todo por ahora Espero les haya gustado El video Y que hayan disfrutado Más El let's play De lo que francamente Yo disfruté jugarlo Porque no lo disfruté Demasiado Pero bueno Si les gustó Ahí está el botón de like Si no les gustó Ahí está el let's like Como siempre Pueden suscribirse A nuestra página De twitter Y a nuestro youtube En venusrojuegos Yo he sido el meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Iglesias Esta es una ¡Gracias!